Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí Timon con ustedes. Me han pedido un montón en los comentarios que haga un video con los trompos de batalla de Blade y hoy he decidido hacerlo. Para el video de hoy he comprado los trompos Infinity Nado. Tres trompos de la serie estándar. También un gran set de trucos Blade. Los trompos Infinity Nado son los Blades más poderosos que existen. La base de estos trompos es un anillo metálico de ataque. ¿Qué es lo que hace que los trompos Infinity Nado sean tan poderosos? Vamos a desempacarlos y analizarlos con más detenimiento. Así que aquí están, los trompos Infinity Nado. Cada paquete viene con instrucciones. Un arrancador para poner en marcha los trompos. Una herramienta de montaje para desmontar y volver a montar los trompos. Un accesorio especial para acrobacias, que es diferente para cada uno y los propios trompos. Vaya chicos, son realmente pesados. Y parece que están hechos de metal. Cada trompo tiene su propio y único superpoder. Por ejemplo, este es el Super Whisker. Su superpoder es el equilibrio. Mantiene bien el equilibrio mientras se mueve. El kit viene con un accesorio de gancho para trucos. Permite colgar un tirón en una cuerda estirada. El segundo trompo se llama Blade. También se conoce como Fire Blade. La característica principal del trompo Blade es el ataque. Este es el trompo más poderoso. Puede hacer una rotación intensa e impredecible. Viene con un accesorio de ataque para saltar. El trompo puede saltar y atacar al trompo de tu oponente. Y el tercer trompo es Cold Shadow. Su otro nombre es Panda Saltarín. La principal característica del trompo Cold Shadow es su resistencia. Es capaz de girar más tiempo que todos los demás. Viene con un accesorio de acrobacia para caminar sobre una cuerda. Este trompo puede hacer equilibrio sobre la cuerda. Por cierto, todos los trompos de Infinity Nado son personajes de la serie de animación de Infinity Nado del mismo nombre. Que pueden ver aquí en YouTube. Así que chicos, aquí están estos tres trompos. Super Whisker, Blade y Cold Shadow. Curiosamente, las piezas de los trompos Infinity Nado son intercambiables. Lo que significa que puedes desmontar, volver a montarlos y cambiar su aspecto así como su estilo de rotación. ¡Qué genial! Ahora chicos, pasemos al gran kit de acrobacias de Blade. Porque solo con este kit puedes liberar todo el potencial de los trompos de Infinity Nado. Así que ahora echaremos un vistazo a lo que trae este kit. Entonces, ¿qué tenemos en el conjunto de kits grandes? En primer lugar, es una arena de acrobacias. Esta es una arena de muy buena calidad que te durará mucho tiempo. Solo este conjunto tiene una cuerda especial para las acrobacias. Se extiende sobre la arena y se pueden usar extensiones especiales para hacer nuestros trompos y hacer una batalla super espectacular. Solo este conjunto tiene una cuerda de acrobacias. Solo este conjunto tiene una cuerda de este tipo. También hay una espiral especial con un soporte para lanzar espirales de trompos giratorios. ¡Vamos a probar cómo se ve en la realidad! También viene un trompo exclusivo en el kit. ¡Es un trompo increíble chicos! Y además viene con un arrancador con una cinta muy larga que te permite lanzarlo con mucha potencia. Este cinturón es mucho más largo que el del kit normal. Bueno, este kit también viene con cuatro accesorios únicos. Hay un accesorio de salto, un accesorio de paseo en cuerda, un accesorio de paseo bajo cuerda y un accesorio de paseo magnético para esta espiral. ¡Muy bien chicos! ¡Vamos! ¡Probemos! ¡Juguemos! Nos hemos venido al piso con toda nuestra colección y estamos a punto de tener una pequeña batalla. En primer lugar, tomemos a Cold Shadow. Lo suyo es la resistencia. Es el que más gira. Su oponente será Blade. La fuerza de Blade es su ataque. Es el trompo más poderoso. Veremos quién gana. ¿La resistencia o la fuerza? Jugaré solo, sin oponente, lo que significa que yo mismo lanzaré los dos trompos. Así que prepararé rápidamente los lanzadores. Pondré los trompos en los lanzadores para que todo esté listo y los lanzaré casi simultáneamente. Así que ambos están montados en los lanzadores. Por cierto, existe la característica de que Cold Shadow gira a la derecha y Blade a la izquierda. También es muy interesante la forma en que esto influye en la victoria. Entonces, ¿están listos? Yo por aquí estoy preparado. Así que primero lanzamos a Blade y luego a Cold Shadow. Y como era de esperar, Blade pasa directamente al ataque. Es más agresivo. Vean, siempre está atacando. Y Cold Shadow intenta aguantar y ganar por su resistencia. Veamos de quién será la táctica ganadora al final. Muy bien, chicos. Cold Shadow se detuvo primero, pero Blade no duró mucho más. Al final ganó la fuerza, pero por un estrecho margen. Pero chicos, esto no es el veredicto final. Eso no significa que Cold Shadow vaya a seguir perdiendo y Blade vaya a seguir ganando. Quiero decir, tenemos diferentes accesorios, chicos. Aquí están. Pueden utilizar esos accesorios para modificar sus trompos. Por ejemplo, aquí hay un accesorio interesante. Es un accesorio de rebote. En su posición normal solo hace que el trompo esté más alto. Y si lo cambias a esta posición, desplaza el centro de gravedad y el trompo empieza a saltar y atacar al enemigo. Intentemos dejar a Blade como estaba. Y modifiquemos un poco a Cold Shadow. Quitemos su accesorio habitual y pongamos un accesorio de salto aquí. Veremos cómo ocurrirá la batalla. Lo cambiamos a la posición lateral para que salte. Así que ambos trompos están puestos en los lanzadores. El primero en irse fue Blade, seguido por Cold Shadow con su nuevo accesorio. Miren lo que está haciendo Cold Shadow. Ya no se queda quieto, sino que rebota por la arena como un conejo. Yendo de un lado a otro. Chicos, no sé si esto le está ayudando. Creo que está perdiendo impulso. Blade es más activo. Sí, sí, miren. Lo voy a sacar de la arena. Miren, ha perdido otra vez. Y Blade como si nada. ¿Cuánto poder y energía tiene todavía? Vean, creo que va a estar dando vueltas durante probablemente otro minuto. Sí, el accesorio no ayudó a Cold Shadow. Obviamente hay que elegir alguna otra táctica. Blade ha vuelto a ganar y está dando vueltas como si nada hubiera pasado. Bueno, sigamos adelante y veamos qué más tenemos en nuestro set que podamos hacer. Miren, tenemos estos dos accesorios aquí. ¿Qué son esos accesorios? Son accesorios para estar parado en la cuerda. Lo que significa que pueden girar en una cuerda e incluso una cuerda floja. Vamos a intentarlo. El juego viene con estas dos cositas. Se montan en los bordes de la arena y tenemos una cuerda tensa. Así se ve al final. Vean, hay dos cuerdas estiradas. Ahora vamos a tratar de correr nuestros trompos justo en la cuerda. Ahora, para hacer eso vamos a cambiar las boquillas. Tomamos la boquilla de la cuerda y la giramos. Tenemos uno. Y el otro que vamos a tener también es Blade. Hoy tenemos a Blade y a Cold Shadow compitiendo. Muy bien. Muy bien, veamos qué pueden hacer en las cuerdas flojas. Vamos a experimentar. Se ven genial, chicos. Vamos a probarlos ahora. Por supuesto lo ideal es hacerlo con dos jugadores al mismo tiempo, pero creo que lo haré solo. Bueno, vamos a intentarlo. Creo que funcionará. El primero es Cold Shadow. Y ahora del segundo va Blade. Si, Blade gana de nuevo y Cold Shadow está fuera de las cuerdas. Vieron a Blade golpear a Cold Shadow un par de veces al principio. Eso lo debilitó y Cold Shadow terminó cayendo en las cuerdas en la arena. ¡Vieron cómo aguantó un buen rato! ¡Súper impresionante! Por cierto, esta cuerda solo viene en este gran set de acrobacias. Es súper genial y asombroso para las batallas. ¡Me encanta! Pero eso no es todo lo que se puede hacer con esta cuerda. El kit también tiene accesorios de gancho para colgar el trompo desde abajo en la cuerda. ¡Vamos a probarlo ahora! Ahora vamos a cambiar nuestros accesorios y ponerlos con ganchos. ¡Lo tengo! ¡Así es como se ven estos ganchos! ¡Vamos a probarlos bajo la cuerda! No sé si podía hacerlo bien a la primera, pero vamos a intentarlo. Muy bien, colgamos a los dos trompos en la cuerda y observamos. ¡Miren! ¡Los trompos están atacando entre sí! Ahora vamos a descubrir quién ganará la batalla. Mientras los dos trompos se sostengan, nadie se cae ni deja de girar. ¡Aquí vamos, chicos! ¡Miren! ¡Blade está frenando! ¡Chicos, se está deteniendo! ¡Eso es! ¡Cold Shadow ha sido el ganador de esta batalla! ¡La resistencia prevaleció sobre la fuerza en este caso! ¡Excelente, chicos! Además, hay una punta magnética en este super kit. Esta punta está hecha de un imán. Cuando lo pongamos en nuestro trompo, lo cual estoy a punto de hacer, se verá así. Y también viene con esta pequeña arena. Chicos, esto ya es un truco muy complejo, solo para profesionales. Se necesita mucha experiencia. No sé si pueda hacerlo o no, pero esta arena especial se coloca así. El trompo se lanza sobre la arena y da vueltas, pegándose a esta cuerda metálica. Y así es como se supone que entra volando y cae en la gran arena. No sé si pueda hacerlo o no. Bueno, vamos a intentarlo. ¡Hagámoslo! ¡Sí, sí! ¿Lo vieron? ¡No! Por alguna razón no tuvo fuerza suficiente. Intentemos tomar esta larga cinta para lanzarlo. Creo que podemos usarla para hacer que nuestro trompo sea mucho más poderoso. También es de este kit, por cierto, y está increíble. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? No, chicos, por alguna razón no está funcionando. ¿Saben? Empieza a subir un poco, pero por alguna razón no tiene suficiente fuerza. No sé cómo hacerlo, no tengo suficiente experiencia. Intentémoslo de nuevo. Tal vez tengamos suerte. ¡No, no, esperen! Casi sale volando. De nuevo no lo logramos. Chicos, vamos a inventar algo. Vamos a intentar lanzarlo por aquí. Tal vez vaya más rápido y logre volar directamente. Aunque sea así. Bien, lo pondré aquí y lo lanzaré. ¡No, chicos! ¡No funcionó! No, chicos, por alguna razón no está funcionando. Aparentemente se necesita mucha experiencia y yo aún no la tengo. Así ha quedado el video de hoy. Una súper reseña de los geniales trompos de Infinity Nado. Creo que debe haber grandes fans de este juego entre ustedes. Por favor, no me juzguen. No soy ningún experto en estos trompos y no sé usarlos tan cool como algunos jugadores aguerridos. Pero lo he intentado. De verdad. Además, chicos, resulta que hay trompos electrónicos de Infinity Nado. ¿Quieren que los compre y los pruebe? Si quieren verlo, escríbanme en los comentarios. En fin, chicos, espero que se hayan divertido y un montón de honor con este video. Como siempre, no olviden darnos like, suscribirse, escribir en los comentarios, compartir con todos sus amigos y hacer clic en la campanita para no perderse ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao, chao!